En pleno se reunieron los integrantes del Club Rotario de la ciudad, con miras a cumplir una amplia agenda en el orden del día, cumpliendo las acciones estatutarias que establece la organización social, como es el tiempo de funcionamiento, un año, en el mes de julio, sobre la fase de transición. La presidenta saliente hizo un balance de sus logros, reseñó que hizo entrega de filtros, purificadores de agua, la realización de mercados comunitarios para igual número de poblaciones, entre otras acciones. La obra más grande que hicimos en este año fue al Colegio Fundación Marillac. Se les hizo una piscina con la adecuación de un kiosco de toda una parte lúdica para los niños que allí asisten, niños con problemas down y otros. Se hizo esa obra, que es una obra que yo considero muy grande, que nos llena de gran satisfacción a todos. Por su parte, el nuevo dignatario del Club de Arquitecto, Jaime Pinilla, habló de las responsabilidades que le espera, además de hacer gestión a nivel internacional. Pensamos desarrollar proyectos de gran impacto. Esperamos desarrollar proyectos no con la visión de un solo año, sino ojalá con visión de cinco años. Precisamente hoy nos acompaña la hermana que dirige el Colegio Fundación Marillac. Entramos en los próximos días a evaluar, a planear y a cuantificar las obras que se requieren para dejar esta hermosa obra al 100%. La máxima autoridad rotaria para la región, cuyo cargo es el gobernador, quien permanentemente hace seguimiento, observando las actividades que realizan los clubes en el distrito. Destacó el trabajo social que ha adelantado la organización a nivel local. El Club Rotario de San Gil es una entidad que ha trabajado durante muchos años, más de 50, por el desarrollo humano de esta población. Ha desarrollado obras muy importantes y buscamos que en este año, 2015-2016, la labor que desempeñe Jaime y todo su equipo sea en pro de seguir construyendo una sociedad más justa y una sociedad más humana en nuestra ciudad de San Gil. En la actualidad hay 21 rotarios en la organización de San Gil. En la reunión fueron galardonados, entre otros, Roberto Plata, Omar Gomercese. También se destacó que el Club Rotario se mantiene en la campaña proambulancia para la ciudad, prometida desde el gobierno seccional para el mes de septiembre.